Te llaman marinados de Mazatlán, pal compa Jesús Cáceres y en la corona del rey compadito ¡Ay, acá hay viejo! Soy marinero de Mazatlán, nací a la orilla de aquellas playas Donde las olas vienen y van, las olas altas fueron mi cona Y me arrollaron bajo la luna cerca del mar Mazatlán, Mazatlán Lindo puerto que hace del cielo su carnaval Mazatlán, Mazatlán Desde el barco en que yo navego, te he de cantar ¡Papá Jesús! Donde quiera que ande viejo Usted tiene la corona Pero la corona del rey compadito ¡Adiós! Ya las gaviotas vienen y van Son los pañuelos del marinero Que se despide de Mazatlán Y ahora la novia Pero se espera Porque ya sabe que el que navega regresará Mazatlán, Mazatlán De lindas hembras que hacen del cielo su carnaval Mazatlán, Mazatlán Desde el barco en que yo navego, te he de cantar ¡Telecompa Jesús!